Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva noticia Bien, con la noticia que se lanzó hace poco en el cual la revista Famitsu el día 24 de mayo iba a anunciar un próximo lanzamiento de un juego de Pokémon en el cual se pusieron en el último número que estar pendientes al último número de Pokémon, un gran anuncio de Pokémon será revelado en el cual se saltó la alerta, la noticia en el cual se diría que saldría un nuevo juego de Pokémon de la rama principal y bien, pues como se lanzó con la fecha a punto de salir los scans de Corocoro de este mes pues muchas personas se alzaron diciendo, pues como siempre Corocoro ha dado las noticias importantes de la franquicia de Pokémon antes de que se dieran su primera versión es decir, si lo dice Famitsu siempre lo ha revelado Corocoro y luego pues lo ha anunciado Famitsu es decir, siempre Corocoro ha tenido la exclusiva, pero no ha pasado así ya que pues se han anunciado los scans de Corocoro de este mes y no se ha anunciado nada sino solo se han mostrado imágenes de la película y del evento del Pokémon de Hoppa y bueno, la película de Hoppa mejor dicho por lo tanto pues se desvaneció toda la esperanza de que pudiera ser un juego principal de la saga de Pokémon es decir, pues un Pokémon Z, un Pokémon X2 pero esto es un rumor que ha saltado a la par de no haberse fristado nada en Corocoro y voy a tener que esperar a la próxima semana a ver lo que es ese anuncio tan extraño y bien, vamos con los scans y luego explico un poquito más detallado lo del juego bien, pues esto en el scan no se ha revelado nada importante sino que en el primer scan que estáis viendo pues podemos ver a Hoppa en su forma demoniaca en el juego, en el cual pues abajo vemos el repartidor este que nos entregará la besija que es por la cual pues Hoppa tiene la forma demoniaca y abajo te nos muestra el tendero que no la entrega y dentro del juego pues en la bolsa de objetos y bueno, abajo mejor dicho, arriba y arriba vemos las tres escenas de Hoppa en el juego realizando el ataque corto de dimensión un ataque que tiene él y en el otro scan, en este pues sí que se han mostrado bueno, imágenes de la película que ya se han publicado pues la vasija, la de Ash cuando la atrapa y se vuelve el demoniaco lo que sí que se ha mostrado es que aparecerán megalatios y megalatías por lo tanto pues junto con luego abajo pues vemos los Pokémon legendarios que se repartirán al reservar la entrada y el Arceus que se entregará al comprar la entrada haciendo una reserva antes es decir, pues si tú la reservas antes la entrada pues te darán unos Pokémon legendarios creo que era así y luego como cuando compras la entrada detrás de ella pues hay un código en el cual pues podemos descargar a Arceus en el juego y bien, y la última imagen que es del Corocoro pues nos muestran la carta de Trending Cards de Jopa Demoníaco, de Cruron y de demás Pokémon legendarios el sobre luego también nos habla también del Pokémon Tetra las fichas nuevas que se incluyen y el código para el Pokémon Scrooge si, 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 Pokémon Scrooge se llama, si no me acuerdo del nombre este juego fue top play en el cual pues tenéis un código que solo sirve para juego japonés que introduciendo ese código tienen un frocky en el equipo y en el lado derecho abajo pues tenemos imágenes al parecer de el Pokémon Scrooge también de pues de que no se me movía ni cara por eso me entrecorto mucho pues imágenes del juego porque ni del frocky nación debe de ser y así que por otro lado quiero comentar lo del otro es decir a ver mucha gente se pensaba que en estos scans se iba a revelar algo de lo que dijo Famimpsum porque cuando se reveló un anuncios mucha gente dijo ah pues es el Pokémon Z o es el Pokémon XY2 que ya no están fragando pero por otro lado voy por el otro lado me estoy liando saltó la libra de que Pokémon si sería una serie anual porque si desde Pokémon Blanco 2 vienen siendo que se están lanzando juegos cada año pues mucha gente pues ya ha cogido el ritmo y ha dicho bueno pues como ya es una una franquicia anual a ver que juego de Pokémon viene este año pero creo que no va a ser un juego porque tampoco a Nintendo ni a Game Freak nos interesa que sea una franquicia anual como Assassin's Creed o Call of Duty ya que yo mi opinión en el que pues se ha servido una franquicia anual yo creo para dar prisa o bueno para meter deprisa el motor gráfico de Pokémon X y Pokémon Y y así ya tenerle en todo el mundo en todo implementado porque esto es como cuando Pokémon vino a Europa cuando Pokémon vino a Europa en Japón ya estaban disfrutando del Pokémon Crystal con lo cual pues Nintendo tuvo que acelerar la maquinaria de de los juegos para ponerse al mismo nivel que ella por lo tanto pues yo creo que lo mismo ha pasado aquí luego ya aquí descansarán un tiempo para que se lance por otro lado joder no con él por otro lado creo que se lanzará para el año que viene porque el aniversario de Pokémon será en el año 2016 y cumplirá 20 años desde su salida en el Pokémon verde y en España pues cumplirá en el año 2018 ya que en España llegó dos años después por lo tanto ahí queda la cosa y nada más aquí me despido un saludo y hasta luego